Hemos tenido una muy intensa, una larga reunión en donde hemos escuchado las voces de todas las personas que vinieron a plantear sus exigencias, sus reclamos y conforme la agenda que convenimos y que anunciamos trabajamos principalmente en dos temas. El primero es en relativo a la exigencia de justicia, a trabajar para conocer la verdad y para que sea justicia. Y el segundo, para la atención a las víctimas. Se convino que estaremos trabajando en dos mesas distintas. Una mesa que hemos llamado mesa jurídica, que va a trabajar cerca de la investigación para tener la seguridad de que la investigación es una investigación transparente, es una investigación que pueda llegar a conocer qué es realmente lo que sucedió. Y esta mesa también estará trabajando del lado de todas las instancias hoy federales después de que la investigación fue atraída por la PGR. Y para este efecto habrán de seleccionarse, de elegirse un grupo de personas y confiamos en que estará instalada la mesa y trabajando la próxima semana. Vamos también a instalar la próxima semana. Vamos a instalar también la próxima semana una mesa que la SEABA ha pedido de aquí al miércoles para integrar todas las tareas para el proceso de atención a las víctimas. Gracias. Gracias. Gracias.